Gracias, gracias de todo corazón. Otra de las más recientes también, de Manuel Eduardo Castro, que nos pasa contigo. ¡Y ahí lo va, corazón! Vamos a platicar como buenos amigos, y dime como un hombre que pasa contigo. ¿Qué crees que yo me trago a tus muertos de niño? ¿Cuándo me llegas tarde pidiendo cariño? ¿Qué crees que por ser hombre te sobra delicio? ¿De regalar los besos que no hay en mi lección? También a mí me exigen cariño en mi cuerpo, y tú me besas bien, y me haces sufrir. No olvides que te quiero también, y yo me encuentro un hombre que mujer a mí me haga sentir. ¡Un colapado! A toda la República Mexicana, Estados Unidos, a Banca, California, a Bolivia, a todo centro y Sudamérica, con todo mi cariño. ¿Qué crees que yo me trago tus cuentos de niño? ¿Cuánto me llegas tarde sin cierto cariño? ¿Qué crees que por ser hombre te sobra derecho De regalar los besos que no hay en su bebé? También a mí me explica encariciar mi cuerpo Y tú me desatiendes si te haces sufrir No olvides que si quiero también yo me encuentro Un hombre que mujer a mí me haga sentir ¡Sí!